Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mario Mactas, Momentos para Ecomedios. Cuando se ha retirado el anuncio correspondiente de Ginóbili, de Manuel Ginóbili, se produjo un espacio de desconcierto y de vacío. Ginóbili fue y es un atleta espectacular y un ejemplo de cómo quisiéramos ser muchos la Argentina. El esfuerzo, la dedicación, no pedir nada, ir adelante, incluso trató y consiguió de ser más alto para jugar al básquet, es necesario, con excepciones. Pero al concentrarse, al tomar medidas médicas al respecto, y el anhelo secreto y confuso y probablemente mágico, llegó a los dos metros de edad. Ginóbili, el gran jugador de básquet, el gran atleta argentino, fue además un, y es, ahora al retirarse, un tipo, pues, probablemente desconcertado, pero no perderá el sentido del humor, la gracia de vivir, la gracia de vivir los años, tiene 41 años, largos que le queda para divertirse un poco y tranquilizarse algo, y ser quien fue. Un atleta genial.